Hola, ¿cómo estás? Contigo Mario Alberto Divanta, director del sitio metalmecanicafacil.machtg.com En este video les quiero compartir todo lo relacionado con la lectura del pie de rey o calibrador en pulgadas. ¡Bienvenidos! Leer un pie de rey, bernier o calibrador en pulgadas es sencillo, una vez se dominen y entiendan las unidades en las que está dividido el mismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trabaja en pulgadas, y estas se subdividen en expresiones más pequeñas, y que además estas subunidades se expresan en forma de fracción. Teniendo en cuenta lo anterior, este video está estructurado en cuatro partes. Parte 1. Entendiendo la pulgada. Parte 2. Entendiendo las subunidades de la pulgada. Parte 3. Entendiendo el nonio del pie de rey en pulgadas. Parte 4. Ejemplos de lectura. Una pulgada está dividida en 16 partes iguales. Si se toma una parte de esas 16, se obtiene una fracción, un 16. Por lo tanto, 16 partes cada una de un 16, unidas o sumadas entre sí, darán como resultado 16 dieciséisavos. Ahora, si a la fracción anterior se le hace una operación básica como la división, es decir, si se divide 16 entre 16, el resultado es 1, una pulgada. ¿Por qué se habla de la operación división? Sencillamente porque toda fracción es una división. Sí, una división del numerador contra el denominador, entendiendo que numerador es el número que está en la parte de arriba del fraccionario y denominador es el número que está en la parte inferior del fraccionario. Con estos conceptos básicos de fraccionario, se puede entender un poco mejor el manejo del pie de rey o calibrador en pulgadas. Como se dijo anteriormente, si se toma una parte de las 16 en las que está dividida la pulgada, se obtiene un 16. Si se toman dos partes, significa que a un 16 se le debe sumar un 16. Para sumar dos fraccionarios, primero se deben observar sus denominadores. Si los denominadores son iguales, el resultado de la suma será otro fraccionario con el mismo denominador. En este caso, el denominador de las dos fracciones es 16. O sea, el fraccionario resultado tendrá como denominador 16. Ahora, se procede a operar los numeradores de las dos fracciones. Hay que efectuar la suma de 1 más 1. El resultado es 2. Por tanto, el valor total de la suma de un 16 más un 16 es 2,16. 2,16 es un número que se puede simplificar. Entonces, tomando mitades en el numerador se obtiene 1. Y de nuevo, tomando la mitad en el denominador se obtiene 8. Por lo tanto, después de simplificar 2,16, se obtiene una equivalencia. 2,16 es equivalente a un octavo. Todos los fraccionarios del pie de rey en pulgadas están simplificados. Vamos con el tercer fraccionario. Recordemos que son 16 fraccionarios los que componen una pulgada en el pie de rey. El tercer fraccionario es entonces sumar a un octavo un 16. Para sumar dos fraccionarios, primero se deben observar sus denominadores. En este caso, los denominadores no son iguales. Por tanto, no se puede hacer la suma directamente como en el caso anterior. Pero esto no es asunto de preocuparse. Para no complicar mucho el ejercicio, trabajaré con el concepto de amplificación de fracciones. Primero, se debe observar los denominadores de las dos fracciones y tomar el de menor valor. Entonces, el de menor valor es 8, que pertenece a la fracción un octavo. Y aprovechando que es un número divisor exacto de 16, lo multiplicaremos o lo amplificaremos de tal manera que obtengamos en lugar de 8, 16. Para esto, se debe multiplicar un octavo por 2, tanto en el numerador como en el denominador. Un octavo por 2 da como resultado 2, 16. 2, 16 es equivalente a un octavo. Ahora sí se pueden sumar los fraccionarios, ya que tienen el mismo denominador. 2, 16 más un 16 y se aplica de nuevo el mismo proceso que en la primera suma. Se deja el mismo denominador, el número 16, y se suman los numeradores, o sea, el 2 y el 1, cuyo resultado es 3. Entonces, un 16 más un octavo es 3, 16. El valor del tercer fraccionario del pie de rey en pulgadas es 3, 16. Vamos por el cuarto fraccionario del pie de rey en pulgadas. 3, 16 más un 16 es igual a 4, 16, que simplificado da un cuarto. Vamos por el quinto fraccionario del pie de rey en pulgadas. Un cuarto más un 16 es igual a 5, 16. El sexto fraccionario es sumarle al anterior un 16. 5, 16 más un 16 es igual a 6, 16, que simplificado queda 3 octavos. El séptimo fraccionario es sumarle al anterior un 16. 3 octavos más un 16 es igual a 7, 16. El octavo fraccionario es sumarle al anterior un 16. 7, 16 más un 16 es igual a 8, 16, que es igual a 4 octavos, que es igual a 2 cuartos, que es igual a media. El noveno fraccionario es sumarle al anterior un 16. Media más un 16 es igual a 9, 16. El décimo fraccionario es sumarle al anterior un 16. 9, 16 más un 16 es igual a 10, 16, que es igual a 5 octavos. El onceavo fraccionario es sumarle al anterior un 16. 5 octavos más un 16 es igual a 11, 16. El doceavo fraccionario es sumarle al anterior un 16. 11, 16 más un 16 es igual a 12, 16, que es igual a 6 octavos, que es igual a 3 cuartos. El treceavo fraccionario es sumarle al anterior un 16. Tres cuartos más un 16 es igual a 13, 16. El catorceavo fraccionario es sumarle al anterior un 16. 13, 16 más un 16 es igual a 14, 16, que es igual a 7 octavos. El quinceavo fraccionario es sumarle al anterior un 16. Y por último, el dieciséisavo fraccionario es sumarle al anterior un 16. 15, 16 más un 16 es igual a 16, 16, que es igual a 8 octavos, que es igual a 4 cuartos, que es igual a 2 medios, que es igual a 1 pulgada. Como dije al principio, 1 pulgada es el equivalente a 16, 16 avos. El nonio del pie de rey de pulgadas divide a un 16 en 8 partes iguales, esto es, un 16 dividido entre 8. Para dividir un fraccionario por un número entero, se convierte el número entero a fraccionario. Esto se logra agregándole al entero un denominador, y el valor que siempre se agregará es la unidad, o sea, el número 1. 8 es igual a 8 sobre 1. Ahora sí se puede efectuar la división de dos números fraccionarios. Un 16 dividido entre 8 sobre 1. Y se procede a efectuar la operación. 1 por 1 sobre 16 por 8. Esto es multiplicar extremos con extremos y multiplicar medios con medios. El resultado es un 128. En el nonio del pie de rey en pulgadas, la menor unidad que se puede obtener es un 128 de pulgada. Un 128 más un 128 es igual a 2 128 que es igual a un 64. Un 64 más un 128 es igual a 3 128. 3 128 más un 128 es igual a 4 128 que es igual a 2 64 que es igual a un 32. Un 32 más un 128 es igual a 5 128. 5 128 más un 128 es igual a 6 128 que es igual a 3 64. 3 64 más un 128 más un 128 es igual a 7 128. 7 128 más un 128 es igual a 4 64 que es igual a 4 64 que es igual a 2 32 que es igual a un 16. En conclusión, 8 128 es igual a un 16 de pulgada. Reglas para tomar lecturas de un 128 en el pie de rey en pulgadas. Primero, contar las posiciones de la regla antes del cero del nonio. Segundo, verificar qué división del nonio coincide exactamente con una división de la regla en pulgadas. Tercero, si coincide la primera o la tercera o la quinta o la séptima división del nonio con una de la regla, entonces se multiplica el número de divisiones de la regla que están antes del cero del nonio por 8. Si coincide la primera división del nonio con una de la regla, se suma 1. Si coincide la tercera división del nonio con una de la regla, se suma 3. Si coincide la quinta división del nonio con una de la regla, se suma 5. Y si coincide la séptima división del nonio con una de la regla, se suma 7. El anterior valor es el numerador del fraccionario. El denominador es 128. Si coincide la segunda o la sexta división del nonio con una de la regla, entonces se multiplica el número de divisiones de la regla que están antes del cero del nonio por 4. Si coincide la segunda división del nonio con una de la regla, se suma 1. Y si coincide la sexta división del nonio con una de la regla, se suma 3. El valor anterior es el numerador del fraccionario. El denominador es 64. Quinta, si coincide la cuarta división del nonio con una de la regla, entonces se multiplica el número de divisiones de la regla que están antes del cero del nonio por 2. Y se suma 1. El valor anterior es el numerador del fraccionario. El denominador es 32. Si en la lectura del pie de rey en pulgadas el cero del nonio pasa del número 1 de la regla, significa que se ha sobrepasado una pulgada. Por tanto, a la lectura en fracciones hay que agregarle el valor que se indica en la regla antes del fraccionario. Ejemplos de lectura. Dos pulgadas y media. Espero que la información que te acabo de entregar te pueda servir. Sin más, te quiero pedir lo siguiente. Primero, visita Metalmecánica Fácil para obtener más ayuda e información en todo lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica. Segundo, recuerda suscribirte a mi canal para que cada vez que publique un video nuevo con más información valiosa pueda avisarte. Tercero, haz clic en me gusta y pon tu comentario o tu inquietud. Será todo un gusto responderte. Y por último, comparte este video en tus redes sociales favoritas y haz que todos tus amigos se enteren de esta información. Alguien puede necesitarla. Espero que todo lo que viste hoy te sirva y te sea de mucha utilidad. Se despide tu amigo Mario Alberto Tibanta de metalmecánicafácil.mhtg.com Hasta el próximo video.